sugerencias, felicitaciones, ¿por qué no? Y por supuesto, muy al pendiente de sus denuncias ciudadanas. También les recuerdo que pueden visitar nuestras plataformas en Facebook, en CPS Noticias La Paz y CPS Noticias San José del Cabo, ahí nos encuentra. Nos regala un like y por supuesto, siempre lo tendremos al tanto de todo lo que acontece en Baja California Sur. Vamos a dar inicio y a continuación le comparto los titulares de esta tarde. Al momento. Continúa en aumento el número de contagios y defunciones por COVID-19 en Baja California Sur. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha suspendido 92 establecimientos en toda la entidad por violar protocolos sanitarios. Y se formó la depresión tropical Cristina en el Pacífico, de momento no representa riesgos para Baja California Sur. Y Transporte Municipal de Los Cabos indicó que se aplicarán sanciones a choferes del transporte urbano y colectivo que suban pasajes sin el uso de cubrebocas. Carlos Tinoco Valderas, presidente de los empresarios del centro de Cabo San Lucas, declaró que solo el 10% de los negocios de la zona centro se encuentran abiertos hasta el día de hoy. En información nacional, Andrés Manuel López Obrador dio negativo a la prueba de COVID-19 previo a su visita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en el ámbito internacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que dio positivo al nuevo coronavirus, pero aseguró que se encuentra perfectamente bien. Es momento de ponerle al tanto en cuanto a las cifras que registra nuestra entidad respecto a COVID-19. Mire, de acuerdo a la última actualización con respecto a los casos de este nuevo coronavirus en nuestra entidad, la Secretaría de Salud reportó a través de su página oficial un incremento de cuatro defunciones en el estado, dos de ellos en La Paz, una más en Comundú y una en Los Cabos. Asimismo, se reportó 51 nuevos contagios. Las defunciones en toda nuestra media península se distribuyen de la siguiente forma por municipio. Comundú 13, La Paz 43, Los Cabos 26, Loreto 2, Muleje 9, lo que da un total de 93 hasta el momento. Distribución actual de los casos activos por municipio es la siguiente. Comundú 91, La Paz 339, Los Cabos 271, Loreto 49, Muleje 106, lo que da un total de 856 activos. La distribución actual de los casos acumulados por municipio es la siguiente. 166 para Comundú, La Paz registra 677, Los Cabos 565, Loreto 119, Muleje 259, dando un total de casos acumulados de 1,786. Hasta el momento, se han recuperado 837 pacientes, 89 de ellos fueron dados de alta en el último día y 59 personas son sospechosas de haber contraído COVID-19. Y mire, en medio de esta pandemia, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha suspendido cerca de 92 establecimientos en toda nuestra media península, esto por violar los protocolos sanitarios ya establecidos. Quien nos trae más detalles al respecto de esta información es mi compañero Ezequiel Izalde. Él ya se encuentra en la línea telefónica y nos trae, por supuesto, todos los pormenores. Ezequiel, platícanos. Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Edith, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. La Comisionada Estatal de la Teotriz en Baja California Sur, Blanca Pulido Medrano, reveló que en lo que va de la pandemia, 92 establecimientos han sido suspendidos por no acatar las normas de salud. La funcionaria estatal dio a conocer que los establecimientos que más incumplen son los salones de fiesta y los gimnasios, y en su momento los restaurantes cuando no estaba autorizada su operación. Escuchemos lo que dijo. A la fecha llevamos 92 establecimientos suspendidos, ¿eh? Dentro de los que hemos suspendido, pues en un principio fueron restaurantes cuando en su momento no estaban reactivados, segundas, salones de fiesta y gimnasios. Eso es lo más frecuente que hemos suspendido. Por otra parte, sí comentarte respecto a la cuestión de alimentos, que la COEPRIS, independientemente que está ahorita trabajando con toda la pandemia, continúa con la vigilancia sanitaria que ya tenemos establecida. Edith, bueno, aunado a las acciones por la pandemia, explicó que la COEPRIS continúa con la vigilancia sanitaria para evitar riesgos a la salud de los subcalifornianos. Escuchemos. El estudio de nuestras playas, que hemos tomado muestras para ver en qué condiciones están. El estudio de lo que es alimentos, en cuanto a alimentos estamos nosotros haciendo el muestreo de manera aleatoria, tanto en mercados como en productos del mar, en la cual estamos nosotros muestreando. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna situación o índole que nos pueda afectar en el que vaya a tener algún daño a la población. Y claro está que en esta temporada, donde la temperatura rebasa hasta los 40 grados, todo producto del mar debe de estar supervigilado, ¿no? Más que nada para que no tener ninguna situación epidemiológica de que no vaya a llenar algún sistema de urgencias y de hospitales dentro del estado. Respecto a toda esta situación, la funcionaria estatal pidió a la población pues acatar estas medidas sanitarias, primero de permanecer en casa, segundo les recordó a la población que las playas en La Paz y en el resto del estado, para el norte del estado, están también cerradas, a excepción de los cabos, que bueno, hay unas restricciones que también deben ser atendidas por la población, que es un ahorro del 30%. Y bueno, esta es la información, Edith, respecto a este tema del trabajo que están realizando y también este llamado que les están haciendo a la población pues para acatar todas estas medidas y evitar que con ello se propague el coronavirus. Pues una cifra nada grata, es aquí el 92 establecimientos hasta el momento en toda la entidad pues se han visto en la necesidad, la COEPRIS, de suspenderlos al no cumplir con estos protocolos de sanidad que seguramente se les plantearon con tiempo de anticipación a su reapertura y que lamentablemente pues al no cumplir se vieron en la necesidad de cerrar estos espacios, esperemos se puedan poner al corriente, pues por supuesto por seguridad de sus propios trabajadores pero también por la seguridad de toda la ciudadanía. Gracias, Ezequiel, y estaremos al tanto con más información. Edith, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, continuando con más noticias, le platico ahora que Carlos Tinoco Valderas, quien es presidente de los empresarios del centro de Cabo San Lucas, informó que solo el 10% de los negocios de la zona centro se encuentran abiertos hasta este momento. Quien nos trae más detalles al respecto es nuestra compañera Ligia Romero, ella ya está en la línea telefónica. Ligia, buenas tardes. Platícanos. Muy buenas tardes, Edith. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de CPS Noticias. Y déjame comentar que en el punto exacto de la noticia, Carlos Tinoco Valderas, presidente de empresarios del centro, amigos de Cabo San Lucas, le da a conocer que los negocios que se ubican en la zona dorada de este puerto solo están abiertos en un 10%, explicando que el sector productivo más desesperado de la zona por reactivarse son los de la vida nocturna, ya que no están viendo lo duro, sino lo tupido. Vayamos a escuchar lo que dijo el representante del sector empresarial del centro de Cabo San Lucas. Mira, es un porcentaje muy, muy bajo. Estamos hablando de ni siquiera el 10% de los negocios que estuvieron facultados para poder abrir las puertas. Se ha trabajado mucho en certificaciones para hacer ciertos protocolos como el uso del cubrebocas, como mantener las mesas a una distancia, los tapetes, sanitizadores, y toda esta inversión que cada una de las empresas que pudo abrir, y algunas que todavía no han podido abrir, son acerca de 20 mil pesos aproximadamente, lo que invirtieron en todos estos accesorios para poder abrir sus puertas. Desafortunadamente, no todos los rubros califican en el semáforo por la densidad de personas. Lo que necesitamos es mandar el mensaje de que independientemente de que el turista que llega, porque lo hemos notado, no utiliza cubrebocas, no mantiene la distancia. Nosotros tenemos que ser responsables y decir, a mí me preocupa que no te vayas a ir con la idea de que pudiste haberte infectado en México, en Los Cabos. Ese es el mensaje, ese es el tenor con el que estamos trabajando todos los días. Hay otros rubros que ya están muy, muy desesperados, porque los colaboradores desafortunadamente no pueden tener los ingresos. Pues aquí la gente vive de propinas, muchos de ellos. Pues déjame comentarte que aunado a eso, pues acaba CPS en Noticias de Los Cabos recibir una denuncia anónima, en donde trabajadores de la vida nocturna señalan su desesperación, y que incluso hay patrones que quedaron con el compromiso de darles una tarjeta de un centro comercial para que pudieran abastecerse de manera quincenal. Sin embargo, esto nada más fue el primer mes, la primera quincena, perdón, y posterior a eso ya no ha pasado nada. Lo que quiere decir que la crisis persiste y pues está ahorcando algunas familias de aquí del municipio. Pues lamentable que hasta el momento solo el 10% de estos comercios estén pudiendo ofrecer sus productos y servicios a los cabeños. Entendemos por supuesto que esto va de primer momento ante una situación crítica económica que les ha imposibilitado abrir estos espacios, reincorporarse a estas actividades, y por otra también a la par de esta semaforización que indica cuáles sí y cuáles no. Por ello la invitación como siempre a toda la ciudadanía a seguir acatando al pie de la letra las indicaciones por parte del sector salud, y que con ello las cifras que hasta ahora no se han visto reducidas puedan justo evitar el número de contagios, el número de fallecidos, y que a la par nuestras actividades vayan incorporándose a esta nueva normalidad, como ya bien la llamamos. Esperemos que así sea tanto para el municipio de Los Cabos como para los demás municipios. Gracias, Ligia. Muy buenas tardes y gracias por tu reporte. Hasta luego y que tengan excelente día. Excelente tarde, Ligia. Vamos a ir a una pausa comercial, una de la tarde con 13 minutos exactamente. No olvide ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras líneas de WhatsApp, 612-14-04410, 624-108-1873. Ahí están en su pantalla, mándenos con toda confianza sus opiniones. Vamos a esta pequeña pausa y estamos de regreso. Continuamos. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Como sabemos que estás en tu casa, TV Mar trae para ti su innovador sistema on demand que podrás encontrar en www.tvmar.tv. Para la mujer actual que desea estar informada, la mejor opción es Aquí en el 10. Si la música es parte de tu vida, entonces tu mejor opción es Reloved, lo mejor de los 70s y 80s. Para una velada musical en tu casa con Por fin Viernes. Conoce el lado más humano en Por una Causa. Aprende a cocinar de una manera sencilla y deliciosa en De Volada. Lo mejor de TV Mar. A la hora que quieras, con quien quieras desde tus dispositivos móviles. Solo ingresa a www.tvmar.tv y busca el botón On Demand. Totalmente gratis para ti. Solo en TV Mar. En nuestro siguiente episodio recomendamos The Flowers Collectors. También tendremos todos esos juegos anunciados para la siguiente generación que más nos emociona. Y la reseña de Valorant, no te pierdas Control Gamer, únicamente aquí por TV Mar. ¡Suscríbete al canal! Oigan, ¿por qué no me han dicho que a las 6 y me dio a ver algo? Porque eso lo tienen en secreto. ¿Qué? A las 6.30 de la tarde, de lunes a viernes, tienes una cita en Generación Z. Disfruta de un viaje al pasado con Replay. Martes y jueves, Comic Sekai. Y los miércoles, descubre la fórmula de la fama con Quiero Ser Influencer. GZ, solo por TV Mar. Regresamos. Una de la tarde con 17 minutos, estamos de regreso aquí en CPS Noticias Baja California. Sus gracias por continuar con nosotros y gracias a quienes ya se ponen en contacto con nosotros a través de nuestras líneas de WhatsApp. Estarán apareciendo ahí en su pantalla, mientras yo comparto con ustedes algunos comentarios y denuncias que ya nos llegan a nuestras líneas. Nos dicen por acá, de este es desde San José del Cabo. Dice, buenas tardes, para felicitarlos por su excelente programa y preguntarle para cuándo se abrirán las iglesias. Gracias, que Dios los bendiga. Atentamente, la señora María del Pilar. Respecto a esta duda, es importante recordar que hasta el momento el sistema de alerta sanitario, es decir, la semaforización estatal, indica por las autoridades que nos encontramos, Baja California Sur aún se encuentra en nivel actual 5, en nivel crítico, y esto permite un aforo del 30% con una distancia social de persona a persona aproximadamente de 4 metros. Entre ellas hay diversas actividades que usted puede consultar en esta página oficial para que conozca cuáles de ellas. Respondiendo a la pregunta respecto a las iglesias, es importante mencionar que estas serán abiertas hasta que nos encontremos en nivel 4, en nivel en donde se permiten actividades económicas no esenciales y que el aforo estaría permitido hasta en un 40%. En tanto, no estemos en este nivel de la semaforización estatal, pues las iglesias aún permanecerán cerradas. Y desde luego, pues habíamos recordado, recordemos que también la diócesis de La Paz había emitido un comunicado en el que compartió que las misas se continuarían transmitiendo a través de sus redes sociales para que todos los feligreses puedan presenciar sus misas y no haya necesidad de acudir a los templos y evitar que la curva de contagios se incremente. Por acá llega un mensaje más, este es de La Paz, dice Buenas tardes, aquí en la Colonia 8 de Octubre, primera sección por la calle Estado 30, hay un negocio de birria e invade la banqueta, dice, además se ve insalubre, el dueño ahí está y a veces toma cerveza, comentan por acá, el lugar se encuentra por la Casa Cuna de DIF. Gracias por sus comentarios, gracias por su confianza, en unos momentos más compartiremos más de sus mensajes. Por lo pronto nos vamos con más información y le platico ahora que el área de transporte municipal de Los Cabos indicó que se aplicarán sanciones a choferes del transporte urbano y colectivo que suban pasajes sin el uso de cubrebocas. Quien nos trae toda la información a detalle es nuestra compañera Ligia Romero. Ligia, muy buenas tardes, te saludo con gusto, adelante con tu reporte. Hola Edith, de Nueva Cuenta y igualmente para todos los que nos siguen a través de SPS Noticias y continuando con la información aquí en Cabo San Lucas, Ramón Censeña, director del transporte en el municipio de Los Cabos y a conocer que permisionarios del transporte público en modalidad urbana y colectivo deberán acatar las disposiciones de no permitir el abordaje de personas que no usen cubrebocas, de lo contrario se procederá en consecuencia ya que este desacato social es muy recurrente. Vayamos a escuchar lo que dijo. Estamos haciendo revisiones nosotros y ya le hemos bajado toda la información a los concesionarios de que tienen que, todos los choferes, por supuesto hace tiempo que lo están haciendo, usar el cubrebocas y ahora con las nuevas disposiciones también los usuarios. De hecho nosotros estamos verificando que quien no tenga cubrebocas, que no lo suban los choferes, porque al final de cuentas la misión nuestra es poder cuidar a las personas. Entonces, si alguien sube sin cubrebocas, pues la verdad se nos complica. Aseveró que la disposición es que todos los vehículos cuenten con un letrero que diga que para abordar la unidad es obligatorio el cubrebocas. Esto con el objetivo de evitar las confrontaciones entre usuarios y choferes a la hora de mirar el servicio. La recomendación sería que nos cuidemos todos, que es obligación de todos nosotros cuidarnos unos con otros y que hagamos conciencia y que al final de cuentas cualquier lugar donde vayamos nos van a pedir el cubrebocas, entonces que también en el transporte público se use el cubrebocas y que se use constantemente. Para concluir dijo que aquellos choferes que permitan subir a las personas sin cubrebocas a las unidades serán severamente sancionados por los concesionarios del transporte, pues primero estás a valguardar la integridad de los usuarios. Es lo que tenemos en información aquí en Cabo San Lucas. Muchísimas gracias Ligia por este reporte. Bajo advertencia no hay engaño, ya está por ahí el llamado y la invitación a todos los choferes y por supuesto a la ciudadanía para que también porten el cubrebocas y van a hacer uso del transporte público y por supuesto siempre nos cuidemos entre todos. Gracias Ligia, estaremos en comunicación contigo para más información. Hasta luego, que tengan buen día. Buen día. Y bueno, continuando con otras noticias, le comparto ahora que se formó la tormenta tropical Cristina en el Pacífico y de momento no representa riesgos para Baja California Sur. Quien nos trae más detalles sobre esto es mi compañero Ezequiel Izalde, ya está en la línea. Adelante Ezequiel. Edith, ¿qué tal? Te saludo nuevamente. Te comento que el Servicio Meteorológico Nacional ayer por la noche dio a conocer que se formó la tormenta tropical Cristina. Esto en el Pacífico, de acuerdo a su trayectoria actual, no representa riesgos para Baja California Sur. El subsecretario de Protección Civil en la entidad, Carlos Godínez León, confirmó que están atentos a su evolución. Esta tormenta tropical se conformó a partir de la educación tropical 5E al sur de las costas de Guerrero. Su circulación por el Pacífico va a ocasionar lluvias puntuales en algunos puntos del estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Actualmente se encuentra frente a las costas del estado de Guerrero. Se espera que para las primeras horas del miércoles se eleve a huracán categoría 1. Por tal motivo, las autoridades de Baja California Sur están pidiéndole a la población estar atentos a la información oficial. Y bueno, nada más para recalcarte que de momento no representa ningún riesgo para Baja California Sur. Eso es importante, tener presente que no hay riesgo, no hay necesidad de alarmarse. Las autoridades encargadas estarán haciendo lo propio y, por supuesto, acercarse a fuentes confiables. Por supuesto, cualquier indicación que Protección Civil Estatal indique, el Servicio Meteorológico y, por supuesto, CPS Noticias. Estará compartiéndole de manera muy puntual de ocurrir algún cambio en nuestra media península con este fenómeno hidrometeorológico. Gracias, Ezequiel. Muy buenas tardes. Te llamamos en un momento para más información. Edith, déjame nada más complementar parte de la información que compartió mi compañera Ligia Romero sobre el transporte público. Y es que hace unos momentos aquí en el Congreso de Baja California Sur se está sesionando y ante el incremento de casos de coronavirus aquí en Baja California Sur, la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, Marisela Pineda García, exhortó a los ayuntamientos a implementar acciones más estrictas en el transporte público para que se respete el aforo permitido. Está pidiendo que sancione, que haya campañas de sanitización, que la gente esté usando el cubrebocas, etc. Y todas esas medidas de seguridad que se requieren y que, bueno, no se están cumpliendo. Y bueno, continúa la sesión de Congreso. Le vamos a dar seguimiento y, por supuesto, que esta información la tendremos en los diferentes espacios de CPS Noticias. Desde luego estaremos muy al pendiente, Sequel, y te agradeceremos, nos puedas compartir más información al término de esta sesión. Por supuesto que es importante esto que menciona la diputada y que se apliquen medidas un poco, pues, digamos, que puedan crear esa conciencia en la ciudadanía más drásticas o, por supuesto, sin hacer uso de la fuerza pública. Pero sí que haya una, pues, ahora sí que un jalón de orejas para los choferes del transporte público y en general para la ciudadanía, para que puedan ser más responsables al salir a las calles. Gracias, Ezequiel, y estaremos al pendiente. Feliz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mire usted, con respecto al tema de las altas temperaturas, déjeme platicarle que estas ya han causado algunos daños. Y se trata de un pensionado de bienestar quien denunció, además del tema de las altas temperaturas, específicamente a Telecom por inhumanidad. Declaró que solo otorgaron 50 fichas para hacer entrega de estos apoyos y tienen a las personas en pleno rayo de sol. Emily Santana nos trae el reporte completo. Emily, muy buenas tardes. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Quiero comentarte que luego de que la Secretaría de Bienestar anunciara que el pago correspondiente al adelanto de los cuatro meses de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, ya se había concretado pensionados de la paz. Acudieron algunas sucursales de Telecom, telégrafos, para realizar el cobro. Sin embargo, el primer día de entrega se encontraron con un protocolo donde solo otorgan 50 fichas mientras esperan bajo el rayo del sol. Así fue como lo denunció el pensionado Carlos Roberto Ramírez. Escuchemos lo que nos comentó. Porque imagínense, están dando 50 fichas únicamente al día. ¿Cuándo van a terminar de pagar? Tienen el amontonadero de viejitos en el sol, asoleando hacia ahí, se han silla de ruedas y es inhumano lo que están haciendo. Señaló que el gobierno federal dio la instrucción de adelantarles sus pensiones y en el servicio de telégrafos las están atrasando con el objetivo de generarse más intereses. Escuchemos. Si no tenía la capacidad, telégrafos, de hacer este movimiento, ¿para qué lo adquiere esa responsabilidad? Que se lo ceda a algún banco o a alguien que tenga la capacidad. A las 10 y media de la mañana, 11, están terminando de pagar. ¿Cuántos deberían ser al revés? ¿Por qué no meter más cajeros? Terminar hasta las 8 de la noche, porque en 2, 3 días terminaron de entregar el dinero. Y están haciendo todo lo contrario. Aseguró que hay personas que esperan desde las 3 de la mañana para obtener una ficha y poder realizar su cobro, razón por la que él aún no puede acceder a un lugar para recibir su dinero. Escuchemos. Pues que telégrafos se echó la responsabilidad es porque debe tener capacidad para hacerlo, que busque la manera, como le digo. Pero en lugar de estar buscando manera de ser más fluido, está buscando la manera de entretener para quedarse más tiempo con el dinero. Eso es obvio lo que está haciendo. Porque tienen espacios, pueden contratar gente, meter 3, 4 cajeros más, pueden ampliar sus horarios hasta las 8, 10 de la noche, si es posible, con tiempos extras o no sé qué. Pueden hacer otras cosas muy diferentes para hacer las cosas más fluidas. Bueno, Edith, esta es la queja que tiene este pensionado del bienestar que espera que se implementen más protocolos para que puedan recibir su dinero de una forma más sana y más humana. Y con justa razón, esta queja, Emily, que comparte este ciudadano, podíamos ver ahí en las imágenes que era una cantidad importante de personas que estaban haciendo fila, altas temperaturas, personas ya adultas, mayores, quienes sabemos son las más vulnerables ante esta pandemia, y que los tengan ahí en pleno sol, pues realmente que no es, es irresponsable. Deberían de haber un protocolo ya establecido, si bien se había anunciado con anticipación en el adelanto de estos apoyos. Lamentable esta situación, esperemos que ahora que ya se ha puesto en evidencia, puedan tomar cartas en el asunto. Gracias, Emily, por tu reporte. Hasta luego, Edith, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también, Emily. Vamos a ir a una pausa comercial, una de la tarde con 29 minutos. No le cambie que estamos de regreso con más noticias. Continuamos. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, TEMEC, marcará la ruta del futuro para México. El Senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo. El TEMEC contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción, mejores prácticas regulatorias, comercio digital, inclusión de pequeñas y medianas empresas, protección del medio ambiente y derechos laborales, trabajo, cooperación, crecimiento y bienestar con el TEMEC. Senado de la República, cercanía y resultados. Los más pequeños de la casa también tienen su espacio en Tebemar. El pequeño Cedric y sus amigos viven aventuras todos los días junto a Contratos. Jesús, el doctor con las ideas y experimentos más alocados. Pon todos los ramos posibles en este cañón de nieve modificado y no pares. ¿Está claro, Basil? Bastante claro, maestro. De lunes a viernes, solo aquí, en Tebemar. En la CNBH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos, 5556-8181-25 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿En esta cuarentena tu negocio o empresa continúa operando? ¡Imprenta 2 de abril tiene la solución! Aprovecha el paquete restaurante. Incluye 15 menús tamaño carta impresión digital ambos lados plastificado. 200 tarjetas de presentación impresión digital ambos lados plastificadas. 300 comandas un cuarto de carta original y una copia impresión a dos tintas. 100 imanes de 6 por 8 centímetros. Todo por 1,840 pesos masiva. ¡Llámanos! 6-24-142-19-44. Contamos con servicio domicilio. Imprenta 2 de abril. Una empresa de CPS Media. Se aplica en recepciones. Lo que más me gusta de ser modelo es proyectar algo. Me han propuesto la idea de irme afuera. Prefiero quedarme con lo que tengo, con los que me quieren, con los que me conocen. Quiero que conozcan a mí, a Adi. Quiero que conozcan a esa Adi, no quiero que conozcan a la modelo. Lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Regresamos. Regresamos. Por acá llega otro mensaje. Este es de La Paz. Dice, reporto a mi vecino que a diario quema basura, alfombras, de todo en su terreno, sin importarle los vecinos. Y aún cuando pasa el camión de la basura dos veces a la semana. Estamos en la calle Campeche, esquina Callejón 2, en la colonia Agustín Olachea. Le pedimos de su ayuda porque es muy molesto que esta persona no respete a los vecinos. Y el fuerte olor que emite el humo todos los días. Saludos, Edith. Muchísimas gracias por su confianza. Por acá llega un mensaje más. Dice, por acá dice, una duda. Entiendo en parte que cierren las playas. Este virus no creo sobreviva en agua salada. Por eso, porque prohíben ir. Dice, sé que el acumulamiento de personas es el problema. Pero hay muchas playas y que la gente esté separada de otras se puede. He visto familias y en otras palapas, por lo regular, lejos una de otra. Desde luego que sí, es posible que las personas puedan estar en las playas. Respetando esta sana distancia que ya sabemos está permitida hasta el momento. Sin embargo, pues ahí hubo una irresponsabilidad tanto de las autoridades como de la propia ciudadanía. Había un aforo permitido por cada una de las playas específica. La cantidad y fue esta la que no se estuvo respetando. Se saturaron, no todas, pero algunas de ellas se saturaron de bañistas. Y esto fue lo que llevó a tomar esta decisión. Y por supuesto, siempre viendo en la seguridad de todos los ciudadanos. Sin embargo, pues desde luego que es posible. Las playas son muy grandes y hay posibilidad de tener esta sana distancia entre una familia y otra para poder disfrutar de la playa. Lamentable la decisión que se tomó hasta ahorita. Por ello, la invitación para que todos seamos responsables. Y ya sabemos, sigamos estas indicaciones al pie de la letra. Vamos a ir con más información. Y mire, le comparto ahora que preparan, pues pronostican, mejor dicho, pronostican temperaturas de hasta de 40 grados centígrados en algunas zonas de Baja California Sur. Mi compañero Ezequiel Izalde es quien trae este reporte. La subsecretaría de protección civil de Baja California Sur dio a conocer que las altas temperaturas en la entidad podrían llegar hasta los 40 grados, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratados. El titular de la dependencia, Carlos Godínez León, dijo que las temperaturas máximas se mantendrán en rangos de 37 a 39 grados, con la posibilidad de que se presenten valores altos en ciertos puntos de la entidad, alcanzando los 40 grados. Ante la intensa oleada de calor, el funcionario estatal exhortó a los ciudadanos para evitar la sobreexposición al sol y procuren mantenerse hidratados, principalmente niños y personas de la tercera edad, que son los más vulnerables de sufrir las consecuencias de la deshidratación, insolación, golpe de calor y daños en la piel. Además, recordó que las playas de Baja California Sur están cerradas debido a la pandemia del COVID-19. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde. Y en otras noticias, le comparto ahora que denuncian proliferación de tomas de agua potable clandestinas, en donde Ligia Romero nos trae el reporte. Ligia, muy buenas tardes, platícanos. Muy buenas tardes, Edith, de nueva cuenta. Y pues déjame comentarte que un serio problema que ha causado la inconformidad de los vecinos de Tierra y Libertad es la proliferación de tomas clandestinas en cuanto a lo que es agua potable y misma que abastece los asentamientos irregulares que están cerca de la colonia. Problemática que, a pesar de ser atendida por la autoridad, pues al parecer no tiene fin. Así lo dio a conocer Carlos Méndez, habitante de dicho asentamiento. Vayamos a escuchar y ver lo que dijo. Casi afectan a los que tenemos contratos normales. Y ha sido un problema que viene de administración en administración. Y yo creo que sería bueno darle una solución también a los de la invasión, porque es una necesidad que ellos también necesitan. Y que se regularizara para que no tuviéramos problemas ni los de los terrenos legales ni los de la invasión. Para que no hubieran estos tipos de problemas, aquí en Tierra y Libertad, las tomas clandestinas. Pues aquí están las declaraciones del habitante y residente de Tierra y Libertad, que señala que es un problema ahondado, que incluso en la colonia se han llegado a detectar hasta 50 tomas clandestinas, por lo que hay que buscar una solución a esta problemática. Desde luego que es necesario buscar una solución y que estas personas puedan tener este derecho a este importante y vital líquido, que es fundamental en este escenario de emergencia sanitaria. Gracias, Ligia. Estaremos al pendiente de lo que ocurra en esta colonia. Feliz día. Excelente tarde, Ligia, para ti también. Vamos a continuar con más información y mire, ahora le comparto que reconoce la alcaldesa Armida Castro el trabajo realizado por Club Rotario Los Cabos en beneficio de la juventud de manera virtual. La alcaldesa de Los Cabos, Castro Guzmán, participó en la ceremonia de cambio de botones del Club Rotario Los Cabos, donde se nombró a quienes encabezarán los trabajos en beneficio de la juventud cabeña, entre los cuales destaca la entrega de becas para estudiantes. Tras la ceremonia, Castro Guzmán comentó que como integrante del Club Rotario y autoridad municipal tuvo el honor de presenciar el cambio de botones, lo que significa el cierre del ciclo 2019-2020, el cual fue encabezado por Jesús Corral González, quien cedió su puesto a Olga Lidia Lucero para el periodo 2020-2021. Escuchemos. Que hoy tuve el honor de ser testigo de un cambio de botones, el cierre de un ciclo que era de 2019-2020, donde encabezaba Jesús Corral, él presidía el Club Rotario Los Cabos y cede la responsabilidad de la compañera Olga, quien estará a partir del día de hoy como la nueva presidenta del Club Rotario Los Cabos. En nombre de los ciudadanos de Los Cabos agradecí el que no se detengan, el que sigan vigentes en el pensar, decir y hacer. Los rotarios tienen en la esencia servir, así que creo yo que es a partir de los rotarios, a partir de esos grupos organizados que se reúnen solamente para ayudar, que parte mucho del trabajo que como gobierno tenemos que hacer. Para finalizar, la primera edil felicitó a quienes estarán al frente del club en las tareas enfocadas a asegurar el bienestar de cada uno de los beneficiarios. Bueno, continuando con más noticias, le platico ahora que respecto a la situación de prestadores de servicios de turismo náutico en Cabo San Lucas, Víctor George declaró que no actuarán bajo presión. Quien nos trae más información al respecto de esta declaración es de nueva cuenta nuestra compañera Ligia Romero. Ligia, muy buenas tardes, te saludo de nueva cuenta. Adelante. Edith, buenos días. Buenos días y buenas tardes a todos. Pues aquí de nueva cuenta y esperando concluir ya con la información el día de hoy. Y déjame comentar de que autoridades de salud dieron a conocer que los prestadores de servicios de turismo náutico deberán presentar los protocolos de sanidad para ser revisados y calificados por la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios y poder reclasificar las actividades, ya que está en consideración pasar al nivel 4 y reactivar ciertas actividades jurídicas. Dejame en claro que el Consejo de Seguridad no actuará bajo ningún tipo de presión debido a que primero está la salud. Así lo dio a conocer en rueda de prensa visual Víctor George Flores, secretario de Salud en Baja California. Señaló que los prestadores de servicio deben presentar los protocolos, ya que hay actividades que podrían realizarse como ejemplo del kayak, las motos acuáticas. Sin embargo, son situaciones que se tienen que analizar de manera particular, porque lo importante, como refieren, pues hay que preservar la vida. Se enfatizó siendo muy claro que no habrá ninguna actuación bajo presión y tampoco ninguna influencia para este tema, ya que para eso van a tener que primero reclasificar las actividades jurídicas y de ahí poder hacer un análisis y saber qué actividades podrían activarse en los próximos días o el próximo cambio de semaforización. Por su parte, Blanca Pulido Medrano, titular de Coepris, aquí en el Estado, indicó que de la reunión sostenida con prestadores de servicios ayer en la tarde, se abordó lo relacionado a la creación de este protocolo y las discusiones sanitarias a llevar. Están enfatizando que van a tener que hacer su protocolo, enviarlo a Coepris para que se sea revisado y determinar las actividades que son las que se van a reactivar. Por su parte, Heriberto Soto, jefe de los servicios de salud, dijo que las decisiones que se toman en el Comité Social de Seguridad de Salud son de manera colegiada, basada en situaciones técnicas, en el que lo más importante es la salud y en donde se va a determinar finalmente qué actividades de turismo náutico se van a poder operar en próximos días. Así es, Ligia, como bien lo comentas, es únicamente la Mesa de Seguridad en Salud quien determina estas actividades, desde luego en función de esta semaforización y de las indicaciones que se dicten también a nivel federal. Así es que estaremos al pendiente, desde luego entendemos la situación para este sector y para muchos otros que también se encuentran en una situación crítica. Esperemos se les pueda atender como corresponde, desde luego tienen también ese derecho de manifestarse, de réplica y exigir lo que por derecho también les corresponde. Gracias, Ligia, y estaremos por supuesto al pendiente de lo que ocurra con este importante sector. Muy buena tarde, hasta luego. Muy buenas tardes, Ligia. Vamos a continuar con otras noticias y le platico ahora que el subdelegado regional de gobierno de México, en Los Cabos, Daniel Torres, reveló que durante la pandemia se han invertido más de 210 millones de pesos en más de 35 mil beneficiarios. Esmeraldo Campo nos trae esta información. Daniel Torres Mendoza, subdelegado del gobierno de México en Los Cabos, destacó que en esta contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, han otorgado diversos apoyos a diferentes sectores de la sociedad, señalando que en total en el primer semestre del 2020 la inversión suma más de los 210 millones de pesos mediante los diversos programas, tal como el apoyo que se les brinda a los aproximadamente 7 mil adultos mayores que se les ha otorgado en el primer semestre del 2020 57 millones de pesos. Por igual forma, comentó que en Los Cabos hay 347 beneficiarios de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, en donde se les ha invertido 2 millones 700 mil pesos. En otro programa del que ya hemos platicado, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, hay 448 beneficiarios y el monto de inversiones de 5 millones 490 mil 820 pesos. En el crédito a la palabra, que es un programa que ha causado mucha expectativa y que ya hemos planteado en medio de la forma en la que se hizo, que fue un censo casa por casa, ya han cobrado alrededor de 2.700 personas y pues se ha invertido 67 millones de pesos, ya más de 67 millones de pesos en este programa. En el programa de Bien Pesca, que fue un programa en que se le entregó a 190 pescadores en Los Cabos, se les entregó ya más de 1 millón 368 mil pesos aquí en Los Cabos. Hay otro programa que se llama La Escuela es Nuestra, que fue una inversión a instituciones educativas de la zona rural. Aquí en Los Cabos se apoyó en Paloscopeta, en Cabo Pulmo, en el campamento, en la parte de los pozos allá por la Candelaria. Seis escuelas con un monto de inversión de 950 mil pesos. Además destacó que en el programa de tandas para el bienestar, que son apoyos de 6 mil pesos, se apoyó a 60 familias con un monto total de 360 mil pesos. Por igual forma, en el caso de niñas y niños que iban a las instancias infantiles, a las madres de familias se les apoyó con una cantidad de 482 mil 800 pesos a las 178 beneficiarias. El de seguro de vida, son 148 beneficiarios, son más de 100 mil pesos. Este otro programa que te voy a mencionar también es uno de los que tienen la mayor inversión, que es el de beca básica, que era lo que antes era Prospera. Pues se entregaron más de 38 millones de pesos ya en este, el mes de enero, febrero, marzo, abril, que es el primer cuatrimestre. Y la educación de beca de media superior, que es un tema también importante, es el tema de las prepas. En enero, febrero, se entregó la cantidad de más de 19 millones de pesos porque hay alrededor de 12 mil estudiantes de preparatoria en Los Cabos. Además, reveló que en cuanto al apoyo para los jóvenes del nivel media superior, existe una plataforma en donde ellos están ingresando sus datos para poder acceder a su beca bimestral de 1.600 pesos, señalando que se traduciría en el segundo bimestre otros 19 millones de pesos. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias. Esmeraldo Campo. Bueno, con esta información vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya cuando el reloj marca la una de la tarde con 47 minutos, estamos de regreso con más noticias. No le cambien. Continuamos. El uso de cubrebocas es recomendable solo para quienes ya cuentan con enfermedades respiratorias. El coronavirus se propaga por la saliva, expulsada al toser o estornudar. Si tocas con las manos una superficie con gotas de saliva, también es posible el contagio. Para más información, llama al 800-0044-800. Cuídate. Tu salud está en tus manos. Son uniformes muy pesados, en gran medida, por ejemplo, las botas, el uniforme del personal de la dirección que da mantenimiento de obra en agua potable. Y yo le pedía que apuráramos en abril. En abril fue imposible. En mayo, pues, estábamos en plena contingencia, no había condiciones. Hoy lo íbamos a hacer en una oficina, pero le dije, no, ¿sabes qué? Vale la pena decirle gracias al personal, vale la pena reconocerlo y vale la pena que sepa la ciudadanía que estamos cumpliendo. Un evento desafortunado obliga a seis hermanas a desafiar las convenciones sociales de una época en donde las mujeres no tienen derechos. ¿Y hay algún motivo por el que no sea su padre quien lleve a cabo esta reunión? Es usted un arrogante y un cretino. ¿Me han convocado aquí para insultarme, señorita Silva? Seis hermanas, lunes a viernes, 19 horas, por TV Mar. Yo me quedo en mi casa. Así no le abro las puertas al coronavirus. Quédate tú también y disfruta la programación infantil de TV Mar. De lunes a viernes de 2 a 4.30 de la tarde y fines de semana desde las 7.30 de la mañana. En cada emisión, conoce las ciudades y regiones de Alemania. Nicole y Lucas serán nuestros guías de viaje. Escápate. Solo aquí, en TV Mar. La cámara se convierte en los ojos de los reporteros de TW. El mundo, sus acontecimientos y curiosidades, capturadas por estos profesionales de lo más original. Todo cambia en la actualidad. Abre tus ojos. El reportero, jueves 6.15 de la mañana. Por TV Mar. Regresamos. Una de la tarde con 50 minutos. Estamos ya de regreso aquí en CPS Noticias Baja California Sur. Y continúan llegando mensajes a nuestras líneas de WhatsApp. Vamos a dar lectura a todos ellos, por supuesto, siempre para darle voz y voto a sus opiniones. Y por acá, pues, nos están compartiendo una denuncia. Este es desde San José del Cabo. Dice, buenas tardes. Me gustaría hacer una denuncia anónima, ya que soy empleado de uno de los antros de Cabo San Lucas, que durante estos tres meses de confinamiento no hemos recibido ninguna ayuda de estas empresas, ni sueldo, ni medio sueldo. Nos dieron una tarjeta para despensa de una conocida cadena comercial que cada quincena nos iban a depositar y hasta la fecha nada más una quincena nos depositaron. Sí me gustaría que lo publicaran, ya que tenemos hijos que mantener de antemano. Gracias y espero publiquen mi denuncia. Pues ahí está su denuncia. Pues esperemos puedan ser un poco más conscientes de esta situación, desde luego, y puedan recibir ese apoyo del cual su propia empresa se comprometió. Bueno, por acá nos llega un mensaje más. Dice, buenas tardes. Quisiera hacer un llamado para el CETMAR 31, el cual está cobrando el semestre que iniciará y nos están negando prórroga para el pago. Y como muchos somos padres que no estamos trabajando y nos están cobrando la cuota de 1,500 pesos. Nos están cobrando un seguro, el cual no nos dan a conocer ni nos dan un comprobante. Se supone que los alumnos tienen seguro social gratuito, comentan por acá. Llega otro mensaje, dice, buenas tardes. Para informar que cada que marco a las oficinas de conciliación y arbitraje en San José del Cabo, nada más me dicen que todavía no hay citas, que hasta nuevo aviso. Ya van casi tres meses sin trabajo desde que me corrieron, y lo digo también por la gente que corrieron por la pandemia. Pues no deje de insistir, no deje de insistir. Si tiene la posibilidad de acudir directamente, hágalo y presente su queja si su situación es por despido durante esta pandemia. Recordemos que se había anunciado por parte de la Secretaría de Trabajo que no había justificación alguna. Algunos empresarios estaban aplicando justo esta medida de trabajos escalonados, incluso algún recorte, algún porcentaje a su salario. Y pues era importante que presente su queja correspondiente. Llega un mensaje más, dice, buenas tardes. Tocando el tema del cubrebocas en el transporte público, así como exigen cubrebocas que también respeten la sana distancia. Ayer venía en el del centro, ayer venía en el camión, dice del centro, venía llenísimo, de nada sirve el uso de cubrebocas si no respetan la sana distancia. También que se les pida a los choferes del transporte público que no llenen, así los camiones, que respeten la sana distancia de un metro mínimo. Desde luego que esto ya es una indicación que los choferes, que los transportistas saben. Incluso lo compartíamos en días anteriores que ya se han aplicado multas, así nos los compartía el director de movilidad y transporte, Camilo Torres Mejía, que se han aplicado multas a estos transportistas debido a que la indicación es solamente un aforo del 50% de pasajeros. Y en ese sentido no debería de haber personas que vayan de pie y que se respete esta sana distancia de la cual usted nos comenta. Lamentablemente no es así. También entendemos que hay gente que utiliza, es mucha la gente que utiliza este servicio de transporte y que se tiene la necesidad. Lamentablemente no se cuentan con la cantidad de unidades suficientes para poder respetar esta indicación del aforo del 50%. Es por ello que muchas de ellas se ven en la necesidad de saturarse. Y bueno, un sinfín de situaciones y problemáticas que giran en torno a esto que es nuestra nueva normalidad y que lamentablemente no todos tienen las condiciones para aplicarlo. Sin embargo, lo que debería estar siempre como principal medida es el tema de la salud. Por acá llega un mensaje más. Dice, buenas tardes, en Perlas del Golfo tenemos días que no sube el agua a los tinacos. Solicitamos el apoyo al organismo operador de agua potable. Un mensaje más, dice, buenas tardes, me dijeron en el liste que me iban a hablar ya que estuviera el medicamento y no me han hablado. Es medicamento que yo ocupo para la presión. Muchísimas gracias por atendernos. Estaremos, por supuesto, acercándonos con los encargados. Es verdad, nosotros compartíamos con ustedes una información en la cual se habían comprometido que a finales del mes de junio estarían subsanando este desabasto que tenían de medicamentos. Lamentablemente decir de estas denuncias no ha sido así. Y nos acercaremos para cuestionar qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que es importante e indispensable el medicamento para enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a continuar con más información y ahora nos vamos a conocer la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio negativo a la prueba de COVID-19 que se realizó pese a no presentar síntomas. Esto para realizar su viaje que hará a Estados Unidos. La información se la compartimos con el Grupo Milenio. Comentarles que me hice la prueba del COVID. Para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya estoy alineado completamente. Ya le dieron el resultado. Que no me la había hecho, pero como tengo que ir, eso dice el Reforma y el proceso, que ya me alineé. Entonces, sí, no tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba, porque le hago caso aquí a los doctores. Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, que estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llego a mi certificado. ¿Dio negativo al COVID? ¿Dio negativo al COVID? Sí, sí, sí. Y bueno, nada más un poquito para... Llevo de todas maneras mi certificado. En otras noticias, este miércoles el presidente de Estados Unidos ofrecerá una cena en honor a López Obrador, en donde también asistirá un grupo de empresarios mexicanos. ¿Quiénes son los invitados a esta cena en la Casa Blanca? El Universal nos trae esta información. Hoy vamos a hablar de eso. Este miércoles que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esté de visita en Estados Unidos, Donald Trump ofrecerá una cena en su honor a la que asistirá un grupo de empresarios mexicanos. Entre los convocados están Bernardo Gómez, COSEO de Televisa, Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta y Carlos Hank González, presidente de Grupo Banorte. De acuerdo con la información proporcionada, los invitados a la cena tendrán que pasar una prueba previa para descartar que estén contagiados de COVID-19. Además, se informó que no habrá una rueda de prensa con ambos presidentes. Por su parte, López Obrador informó durante su conferencia de prensa matutina que este lunes se realizaría una prueba de COVID-19 antes de viajar al país vecino, porque aseguró que sería irresponsable viajar a Estados Unidos si resulta positivo, y que si el protocolo del gobierno estadounidense así lo requiere, también estaría dispuesto a volverse a hacer la prueba en aquel país. Sobre las actividades que realizará, dijo que a su llegada a Washington acudirá a llevar ofrendas al monumento a Abraham Lincoln y a Benito Juárez, para posteriormente trasladarse a la Casa Blanca, donde hablará con el presidente Donald Trump sobre la entrada en vigor del T-MEC principalmente. Bueno, pues ahí lo tiene. Estaremos muy al pendiente de las noticias que traiga nuestro presidente luego de esta visita. Hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias por su confianza, gracias por acompañarnos esta tarde. Mañana muy puntuales estaremos compartiendo con ustedes el acontecer de Baja California Sur. Mi nombre es Edith Velázquez, me despido. Deseo que tenga una excelente tarde. Muy buen provecho. CPS Noticias, el punto exacto entre usted y la noticia. A continuación, Buma en Reds. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!